Hola, buenos días amigos y seguidores del canal de Filofiel. Hoy os traemos esta gama de navajas realizadas por el fabricante francés Perceval. El fabricante está situado en la ciudad de Thiers, que es la ciudad tradicional de cuchillería en Francia. Este es el modelo francés, o como ellos le dicen, le francés, y la hacen en diferentes aceros y en diferentes empuñaduras. Esta que os muestro ahora mismo es el modelo en madera de enebro. Es un modelo que muchos conoceréis, es un modelo que lleva años en el mercado, pero que sigue teniendo una gran aceptación. Es una navaja bastante discreta, es muy portable, bastante cómoda de llevar por su forma y su ligero peso también, y por la forma muy adaptable a cubierto. Como veis, viene el vaciado plano. Viene aquí con el emblema o marca del fabricante. La madera de enebro, pues ya sabéis que tiene un aroma especial. El que la conozca sabe cómo es y es un olor que recuerda mucho al campo. Los forros son de acero, sistema de bloqueo liner lock. Los ajustes en este fabricante, como siempre, son muy buenos. Siempre muy bien acabadas, muy bien presentadas. Todas vienen presentadas en estuches, en cajitas individuales, como veis, con su pluricidad tradicional por fuera. Y una funda de transporte de cuero, que es para llevar al bolsillo y proteger la navaja. Esto viene con cada modelo. Aquí os muestro ahora la de ébano, madera de ébano. Tiene líneas muy rectas, pero es una navaja muy elegante. Súper bien acabada, con muy buenos materiales. Y esta en madera de olivo. Existe también la versión en acero damasco. Que ya acaban de cambiar la presentación. Y actualmente, pues, se presenta en este estuche de lujo. Es muy bonito. Viene imantada al cierre. Y la navaja, pues, como veis, se presenta sobre un fondo de terciopelo negro. Muy elegante. Para regalo. Esta sería la hoja en acero damasco. Y en madera de enebro. Fijaros el patrón de damasco, que bonito. Y debajo se levanta y viene con su funda protectora para el bolsillo. Así que las tenemos disponibles en nuestro sitio web para quien quiera interesarse por ellas. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.